¿Qué es la FMLN? A un 25% las compras a este sector de manera obligatoria por parte de las instituciones públicas. Pero también dimos iniciativa el 12 de julio del 2018 a una reforma que obliga a la empresa privada a pagar el interés legal mercantil a la MIPIME cuando se sobrepasen los 30 o 60 días. Recientemente también, desde el 15 de agosto, aprobamos la reforma al artículo 30 de la Ley de Fomento y Protección y Desarrollo para la Micro y Pequena Empresa, donde el decreto tenía como objetivo primordial que se les compraba hasta el 80% de las instituciones públicas, de los micro y pequeños empresarios, a los paquetes o los que le llamamos nosotros los programas sociales de subsistencia, que por cierto fue vetado por el señor Presidente de la República y que es un reto que el FMLN tiene y que pedimos a los otros grupos parlamentarios poder superar ese veto presencial para bien de los micro, pequeños y medianos empresarios. Por último, decir que para el FMLN el apoyo a las micro y pequeñas empresas y medianas empresas no significa solamente contribuir al desarrollo de la economía, significa apoyo a la empleabilidad, al crecimiento económico de cada familia, a la autonomía económica de las mujeres y con ello una apuesta reiterada a la revitalización de la producción nacional, es decir, al tejido productivo. ¡Gracias!